Con la entrega de raciones alimentarias para preparar en casa, la administración El Pueblo Primero, liderada por el alcalde Obelio Jiménez, dio inicio al programa de alimentación escolar PAE 2020 en Las Aguas de Ibirico. Y es una noticia muy, muy importante que le estamos dando a nuestra comunidad, porque es un beneficio más que le estamos entregando a cada uno de los estudiantes matriculados en Las Aguas de Ibirico. Este programa complementa lo que la gobernación viene haciendo. La gobernación está atendiendo una parte de la población estudiantil y a nosotros nos corresponde atender 8.000, que es la gran mayoría, 8.409 de más de 10.000 estudiantes que tiene matriculado oficialmente Las Aguas. Esta estrategia se ejecutará inicialmente en un periodo de 67 días hábiles del calendario escolar con una inversión de 1.630 millones. Asimismo atenderá a 8.409 estudiantes registrados en la matrícula oficial del CIMAT 2020. Es importante decirles que no es un mercado, es un suplemento nutricional. Así está contemplado, así se orientó, así nos dijo y nos orientó y nos direccionó el Ministerio de Educación. Y como tal es necesario porque seguramente van a decir es que ese no es un mercado y resulta que así efectivamente no es un mercado, es un suplemento nutricional. Cada paquete alimentario que es para preparar en casa está compuesto por diferentes productos como lo establece el Ministerio de Educación. Arroz blanco, avena, anjuelas, pasta, leche en polvo, atún, lentejas, arberjas, aceite vegetal y panela. De igual manera la entrega de kits alimentarios se realizará en coordinación con directivos docentes y serán recibidos bajo protocolos de bioseguridad por los padres de familia. Cabe destacar que la entrega corresponde al aporte nutricional conforme a los lineamientos nacionales que recibe un estudiante correspondiente a 20 días de calendario escolar en la institución educativa, por lo que no es un mercado para el hogar. Como ustedes verán los padres de familia están presentes, muy atentos a retirar las raciones alimentarias que les corresponden a sus hijos. Son 906 raciones el día de hoy para la escuela mixta número uno. Lógicamente hay una gran aceptación de los padres, estaban en una expectativa, porque esto no solamente ayuda a que sus hijos permanezcan en la escolaridad, sino a la realidad que estamos viviendo de confinamiento por causa de la pandemia del COVID-19. A todas las veredas que el municipio de Las Aguas tiene, también tenemos San Antonio, también tenemos en las veredas de la Victoria y San Isidro, tenemos también el corregimiento de Palmita, tenemos también otras veredas del mismo corregimiento de Palmita, en fin, yo creo que este programa en Boquerón, este programa cubre todo el municipio de Las Aguas, sus corregimientos y sus veredas y por eso estoy muy contento por eso.